Presidente, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, encantado de estar con usted. Presidente, su elección en cierto modo es histórica porque además se acabaron 60 años de bipartidismo en su país. Por otra parte, usted ha nombrado como una de sus manos derechas a Melvin Jiménez, un obispo luterano. Pero cuando se le preguntaba qué quería hacer usted con Costa Rica, usted hablaba mucho del cambio. Y en algunos casos ha mencionado países que para usted son modelos, como por ejemplo Finlandia. Y por otra parte, usted ha sugerido que le gustaría convertirse en una especie de presidente estabilizador de Costa Rica en una función semejante a la de Fernando Henrique Cardoso en el Brasil. ¿Cuáles son las dos cosas principales que usted quiere cambiar en Costa Rica? Mire, primero quisiera devolverle a la gente la tranquilidad en el gobierno democrático. Costa Rica ha habido durante los últimos años una gran crispación respecto de la ética y la política. En esta separación que es inconveniente entre principios y valores y el ejercicio del poder. Y me parece que una función esencial de un gobernante en este momento histórico es devolverle a la gente serenidad respecto a la posibilidad de ser un gobierno que haga las cosas sin robar. Y esto lo digo no porque hayan robado permanentemente todos los gobiernos anteriores al mío. No se trata de eso. Ya veremos en los tribunales si hay que llevar algunos casos puntuales de corrupción, que creo lo haremos de todas maneras. sino porque hay una percepción que se ha sedimentado en la sociedad costarricense de que la democracia no funciona porque no se aceita con los recursos indebidos de una política mal llevada. Y creo que una contribución fundamental debe ser precisamente esa, devolverle a la gente, rescatar para la gente la tranquilidad de que la política puede ser honesta, transparente y debe rendir y puede rendir cuentas. Esa es una cosa. Y lo segundo es devolverle a Costa Rica una propuesta de gobernabilidad que logre simultáneamente hacer crecer la economía y redistribuir mejor sus beneficios. Esta ha sido la marca costarricense a lo largo de muchas décadas, pero también lo habíamos perdido en aras de una economía que creciera mucho, pero concentrando la riqueza en unas pocas manos. Creo que el cambio, ese cambio por el que votó un millón 327 mil costarricenses, tiene que ver con eso, con una vuelta a las raíces de lo esencial en la política nacional. Esa votación suya fue también histórica porque en un país de algo más de cuatro millones de personas lograr un millón 300 mil votos es verdaderamente asombroso. Pero mire, ¿cuál es el caso de corrupción que usted más quisiera que se aclarara? Mire, hay varios, porque para mí la corrupción tiene dos vertientes. Una es la corrupción pura y dura del funcionario que coge la plata del tesoro público, se la mete en la bolsa y se va. Y otra, la que se produce cuando teniendo los recursos disponibles, quien los tiene no los usa. Y por lo tanto hace que el gobierno se vuelva ineficiente y la gente padezca por esa ineficiencia. En Costa Rica tenemos de los dos casos. Y algunas veces se combinan. Y quizá el caso más emblemático es el de la carretera llamada Trocha, porque en realidad no es ni siquiera una carretera a toda regla que se construyó a lo largo de la frontera norte entre Costa Rica y Nicaragua. Una carretera que debió costar 400 millones de dólares, pero por la cual hemos tenido que pagar el triple de ese precio. Simplemente porque o la gente actuó indebidamente, ilegalmente, o las cosas se hicieron mal, con descuido y sin control de quienes debieron haber controlado semejante barbaridad. Para que usted logre sacar adelante las reformas que quiere hacer, necesita el Congreso. Pero lo que pasa es que su partido tiene un total de 13 escaños en el Congreso, cuando hay 57, en Curules hay 57 escaños. Y por otro lado, en las alcaldías, de las 81 alcaldías, usted o su partido tiene seis. ¿Cómo logra uno llevar adelante los cambios en Costa Rica si tiene únicamente 13 diputados de 57? Bueno, obedeciendo a la gente, obedeciendo al soberano. Y el soberano me dio un mandato presidencial muy amplio, con mucha fuerza, pero al mismo tiempo me dijo a mí y le dijo a todos los partidos políticos, negocien, no les voy a dar el poder completo a nadie. Y francamente no creo que esto haya sido accidental. El pueblo no es tonto. Y yo creo que los políticos haríamos bien en recordarlo más a menudo. Y el público en Costa Rica decidió que el sistema bipartidista se terminaba, pero que lo sustituiría un proceso que luce cada vez más requerido de un cierto parlamentarismo para tener una solución feliz. Y eso solo se logra todavía en un régimen que sigue siendo presidencial, estableciendo condiciones de negociación entre los bloques políticos y partidarios de buena calidad. Así es como hay que hacerlo. No hay otra posibilidad, porque esos 13 diputados que tiene mi partido son a su vez equivalentes casi en igual número al que tienen todos los demás partidos, incluido el partido principal de oposición que tiene 18. Es decir, que en realidad, esos 13 partidos que están representados en el Congreso se dividen en cinco bloques prácticamente del mismo tamaño, de los cuales dos y casi siempre tres son requeridos para resolver por mayoría los temas que corresponden a la agenda legislativa del momento. Usted está en Estados Unidos en una gira visitando, entre otras cosas, varias empresas, más de 25 empresas estadounidenses. Desde luego, esas empresas tienen relaciones con Costa Rica gracias al tratado de libre comercio que hay entre los dos países o entre ambas regiones. Pero usted, sin embargo, se opuso en una época al tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿No es contradictorio que usted que se oponía a ese tratado esté ahora buscando a esas empresas en este momento? No, en realidad no, porque han pasado siete años desde entonces y ya el libre comercio y el tratado de libre comercio con Estados Unidos no solamente es un hecho consumado, sino que ha sido sucedido por 11 tratados más, incluido uno con Colombia, que está por aprobarse en el Congreso y que ubican a Costa Rica en un lugar diferente donde estaba antes de la definición del tratado de libre comercio con Estados Unidos. En realidad, las inversiones y la atracción de inversión extranjera directa empezó en Costa Rica desde antes de que se aprobara el TLC. Y sí, efectivamente, yo me opuse mucho al TLC porque me parecía que no los TLCs en general, sino este en particular, sin los recaudos necesarios para proteger a nuestra producción local, podía ser muy perjudicial para nuestros empresarios. Pero bueno, hubo un referéndum, el referéndum favoreció al tratado, el tratado fue ratificado y hoy, siete años después, tenemos que diversificar en el marco de la globalización y teniendo los tratados de libre comercio como realidades que están colocadas en el universo de nuestra política local e internacional sacarle los mayores beneficios posibles. En eso estamos. Yo creo que hay un entendimiento de enorme pragmatismo sobre el momento en el que nos corresponde gobernar y ese es un momento marcado por la globalización. Hay un pleito limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua por una isla que está en la costa norte de ambos países, en la desembocadura del río San Juan, una isla de tres kilómetros cuadrados, isla Portillos para ustedes, los nicaragüenses la llaman Harborhead, y está pendiente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Cómo cree que va a fallar la Corte? Bueno, supongo que la Corte fallará con equidad y quiero pensar que lo hará de manera favorable a Costa Rica porque en lo que toca a los dos casos que Costa Rica ha interpuesto contra Nicaragua, porque son dos casos que Costa Rica tiene colocados en sede judicial y uno que tiene Nicaragua colocado en esa misma sede que es la Corte Internacional de Justicia, en los dos casos en donde Costa Rica ha interpuesto esas demandas, me parece que los elementos que favorecen nuestra tesis son de una absoluta y meridiana claridad, pero obviamente yo soy el presidente de Costa Rica, veremos qué dicen los jueces de la Corte, porque los elementos que hemos aportado son contundentes. Yo me complazco mucho de que sea en sede judicial donde tengamos ese diferendo. Costa Rica es un país que por no tener fuerzas armadas tiene que confiar en las armas del derecho internacional. El derecho internacional ha correspondido a esa confianza que Costa Rica le ha tenido y me parece que lo volverá a hacer en este caso. Los temas no son pequeños. En la zona del Caribe es ciertamente Isla Portillos el meollo de la contienda. En el mar Pacífico las amenazas de Nicaragua son mayores desde el punto de vista cuantitativo, porque dependiendo de cómo se resuelva ese contencioso, se ponen en cuestión más o menos 50 mil kilómetros cuadrados de mar territorial costarricense, que es el equivalente en mar del tamaño del territorio de Costa Rica en el continente. Así es que creo que para nosotros es estratégico ganar estos contenciosos y vamos a ver cómo falla la corte. En el caso del primero, probablemente un año más, en el caso del segundo, de tres a cuatro años debido a la reciente interposición de ese juicio. ¿Es partidario de la legalización de la droga? No. No lo soy, aunque sí soy partidario de discutir sobre ella. Y no lo soy, porque la legalización de la droga en general nadie la está proponiendo. La que se propone es de la marihuana y para Costa Rica el problema de la violencia asociada al crimen organizado no tiene que ver con la marihuana, sino con el tráfico de cocaína. Usted comprende bien, viviendo donde vivimos y viniendo de donde viene, igual que yo, la delicadeza de la situación del tráfico de drogas es un contexto poco favorable para llegar a medidas que especulen mucho sobre la naturaleza de la violencia y la incidencia de esta en los procesos de tráfico del crimen organizado. Yo creo que para un país en esta zona asumir fácilmente el tema de la legalización que puede resultar muy atractivo en otros paralelos puede resultar sumamente complicado. Tiene implicaciones de política pública en seguridad, en salud y me parece que aporta poco a la solución del problema en su globalidad. Ya se ha puesto en marcha la llamada Alianza del Pacífico en donde cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, están trabajando, se están integrando mucho más. Hay expectativa por qué va a hacer Costa Rica allí. ¿Usted cree que Costa Rica entre a la Alianza del Pacífico? ¿Sí o no? Pues mire, yo tengo un mes de estar en la presidencia. En ese mes he tenido que lidiar con una huelga de maestros heredada que me tomó tres semanas. Estoy viendo cuáles han sido los términos de la negociación porque no han sido conocidos por mí antes de llegar al poder y todavía no he visto los términos de esa negociación. Estamos en el proceso de valorarla. Evidentemente Costa Rica está interesada en participar en los procesos de integración. Nos parece importante el tema de la Alianza del Pacífico, pero carezco de los elementos en estos momentos suficientes como para decirle vamos a entrar con todo. Y tengo dos observaciones especiales que quiero aclarar. Una tiene que ver con la velocidad de la desgrabación arancelaria que supera aquella que está establecida en los tratados de libre comercio que Costa Rica ya tiene con los países de la Alianza. Y el segundo tiene que ver con el tema de las migraciones y de los requisitos de visas y los requisitos consulares. Son dos temas que quiero analizar con mayor detenimiento. O sea, le seduce la idea pero aún no se ha decidido. Sí, no. Costa Rica ha estado participando y hay un proceso en marcha. Estamos invitados a las reuniones. Participan nuestros ministros como observadores en los distintos espacios que se han abierto con ese propósito. a que no ha habido en ello timidez ninguna de parte del gobierno de Costa Rica ni la hay ahora. Pero sí en esta materia hemos aprendido que el diablo, al igual que en otras, vive en los detalles. Y nosotros debemos de tener cuidado para que el diablo no se nos meta a la sala de la casa.